Los que nos acompañan en un día sensacional, el ambiente es extraordinario y se nota con solo escuchar a la afición que hoy se ha dado cita en un gran número. Es un escenario fantástico, se puede sentir el drama que rodea partidos como este, lo que nos recuerda por qué el deporte del fútbol es el más querido en todo el planeta. Adelante entonces, que los protagonistas están aquí para darnos un gran show. Este es un gran anfiteatro, digno de los mejores partidos. Por si alguien no se había dado cuenta, aquí ya estamos rodando la pelota. No irán más lejos, topan con pared. Busca su delantero. Once Caldas. Tiene la pelota, pero no le sirve nada. Están intentando recomenzar la jugada desde atrás. La juega hacia la derecha. Juan Quintero le envía larga. Los equipos siguen más ciegos que un topo. No alcanzan a ver las porterías de empitura. ¡Qué jugador, madre mía! Ahora tira al centro. El portero muy sólido despeja de puños. ¡Buen despeje! ¡Enorme despeje! Foyt. La mete por ahí. ¡Llega el pase cruzado! ¡Por fin de gol! Seguimos esperando el primer gol del partido. Se emplea a fondo en el costado. Tiene un largo trazo hacia adelante. ¡Mete así la pelota! ¡Saque desde la banda! ¡Esto sí que estuvo fantástico! ¡Eliminados gracias a una contundente defensa! ¡Suena el silbatrazo! ¡Es momento del medio tiempo! Yo, Martino, este equipo es como usted, terriblemente defensivo. Han jugado un muy mal partido y en especial los delanteros. Ambos equipos siguen sin figurar en el marcador, pero sí que no han intentado. Es un juego interesante con un buen desarrollo. Seguimos con la parte complementaria del juego. Un partido trabado hasta ahora. A ver si cambian las cosas. ¡Pelota al hueco! ¡Qué bien la vio! ¡Una buena oportunidad! El problema es que no pudo asociarse con su compañero. Lo tenía muy claro, pero el pase no estuvo a su nivel. Correa. Seguimos con un 0 a 0. Espero que usted no nos cambie de canal. Y acá viene el pase largo al espacio. Se acerca a la línea de fondo. Puede sacar el centro. ¡Ah, no! Bueno, esas no se pueden perdonar. Podrían llegar hasta la portería rival. Aprovecha el espacio abierto. El portero la ha reclamado. Un juego apretado y antiguo este. Las oportunidades se han vuelto como una aguja en un pajar hasta ahora. Rodríguez. Correa. Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. Rodríguez. La ha recuperado. Correa. Jugar un poco retrasado. La patea hacia adelante. Un despeje, digamos, decente. Parece que ambos equipos se tendrán que conformar con el empate, aunque quizá haya una oportunidad para un último intento. ¡Ahí está el pitoso final! Las defensas de ambos equipos solo merecen elogios por su opción. Cuidaron bien sus áreas y nunca pasaron por dificultades. Los dos equipos eran molestos, irritados, fastidiados, y haber tenido el control de las acciones por mucho tiempo. ¡Ahí está el pitoso final!